Vamos a la entrevista, Eduardo Delgado Ruiz, él es candidato a diputado local del Distrito 7 del Municipio de Centro del Partido Acción Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Dulce, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu amplio auditorio, a todos los radioescuchas. Y aquí estamos en estas actividades, ¿no? De que arrancamos desde el 14 de mayo hasta el 27 de junio, actividades muy intensas, buscando el voto y la oportunidad de lograr ser un representante de la ciudadanía ante el Congreso local. Pues ya eres, bueno, te ves jovencito, pero ya tienes experiencia en la política, ¿no? Sí, tengo una actividad dentro de Acción Nacional, inicié en el ámbito juvenil, fui presidente del PAN en el municipio del Centro, secretario estatal de Formación y Capacitación, consejero estatal, regidor, y ahora tengo mi despacho, soy abogado, y por lo pronto entré en un break, ¿no? Y estoy en estas actividades... ¿De la actividad profesional? De la actividad profesional, estos 45 días intensos, buscando el voto del Distrito Número 7. ¿Qué localidades? Las más grandes son Playas del Rosario, los Gil Pérez, los Plátanos y Cacao, las Corregidoras, la Estancia, Estancia Vieja, la Huasteca, los Alvarado Jimbal, Alvarado Guardacosta, los Boquerones, Iztacomitán, son más de... son 30 secciones conforman este distrito. ¿Y ya has caminado en estos lugares? Sí, en la actividad de pre-campaña yo tuve un contendiente, fue el doctor Elías Córdoba, y la militancia me dio su voto y estoy representando a Acción Nacional. Ya había yo recorrido el distrito en la pre-campaña y ahorita formalmente como candidato del PAN. ¿Y qué te dice la gente? ¿Qué es lo que más te demanda los habitantes a los que has visitado? Las demandas son los servicios, ¿no? Los servicios dentro del concepto que tienen del diputado es un concepto de gestor, es la persona que toca las puertas tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, que no dudo que sea una parte importante. Nos piden muchas cuestiones. A veces como que la cultura dentro de las comunidades pues se ha distorsionado. Yo no hago responsable a la ciudadanía, pero sí a los mismos partidos políticos que con el afán de tener adeptos se hacen muchas promesas y que al final de cuentas pues son pequeñas aspirinas, ¿no? Cuando se forman los comités para gestionar algún servicio en una comunidad, pues más bien se van pidiendo despensas, pidiendo el mejoramiento a corto plazo cuando se requieren obras que a largo plazo beneficien a toda una comunidad. ¿Qué nos han pedido? El servicio de agua potable es muy escaso en mi distrito. En la mayoría de las... porque es un distrito rural, no hay drenaje, fosas sépticas. Yo me comprometo, aparte de ser un gestor, que es una parte mínima, porque las facultades del diputado están muy bien establecidas en el Congreso local. Tenemos que actualizar el marco legal porque cuando tenemos índices de desempleo, Tabasco ocupa el lugar número 32, cuando dependemos de tantos recursos vía la federación y no se logra una autonomía fiscal, tenemos que hacer una serie de cambios adecuados. Una de mis propuestas es que tenemos que reducir el Congreso local. Hoy actualmente está conformado de 35 diputados. Y una de las... de tantas iniciativas que he planteado es que los puestos de representación proporcional y plurinominales deben de disminuirse o de plano desaparecer. Las plurinominales lo único que han ocasionado son conflictos entre los partidos políticos y la representatividad se pierde. Se pierde porque somos 17 municipios en el estado de Tabasco. Creo que nuestro Congreso es demasiado grande para el número de habitantes, más de los 2 millones y medio que tiene Tabasco. Y le genera un gasto, un gasto dentro del presupuesto, dentro de las cuentas públicas. Y parte importante de todo esto, pues, ocasiona un... lastima onerosamente el gasto que debería de reorientarse en otros sectores, ¿no? Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.